Seguimos aquí en la ciudad y la recibimos a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes, muy bien, gracias. Nos encanta que vengas en vivo a visitarnos y a contarnos por qué, claro, empieza el calor, empezamos a ponernos vestidos cortos y media. Empezó el calor, abruptamente. Bueno, yorcito, se nos viene el verano y la celulitis... Aparece. En realidad no es que aparece. La vemos. Claro, esa es la cuestión y nos agarra el ataque. Sí, pero bueno, estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Sí, 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 todavía falta un poquito. Y bueno, celulitis ya sabemos todos, toda mujer sabe de qué se trata la celulitis. Lamentablemente. Para los que por ahí no se han enterado, es ese típico poseado que se ve en las piernas, fundamentalmente, y que está ligado a las hormonas. Por lo tanto, es de predominio casi absoluto femenino. Hay algunos hombres que lo tienen, pero es muy raro. Muy raro. Pero hay distintos tipos de celulitis, ¿verdad? Tenemos distintos tipos, sí. Tenemos compacta, edematosa, fláxida. Bueno, depende con qué esté combinado. Pero, en definitiva, la celulitis es celulitis, tiene tratamiento para ella y después todos los agregados. Sí, tenés flaccidez, combinamos con otro tipo de cosas. Sí, es por un edema, por problemas circulatorios, apelamos a otro tipo de tratamiento. Es por eso que los tratamientos deben ser personalizados. Claro. Claro, porque todos tenemos celulitis, pero en diferentes grados y por causales diferentes también. Exactamente. Entonces, lo ideal es hacer tratamientos personalizados para cada paciente, de acuerdo a lo que tenga, elegimos el mejor método posible. Bien, así que voy, hago la consulta, vos me mirás, me diagnosticás qué tipo de celulitis tengo. Sí, sí, tampoco es tan así. Si vos tenés celulitis, de repente podés empezar un tratamiento, podés ir y pedir un tratamiento. Directo. Y directo y después evaluamos a ver qué es lo que más te conviene o arrancamos con, o te pueden asesorar alguna de las chicas que colaboran. Y después, obviamente, siempre voy y conozco al paciente el día que inicia el tratamiento. O al siguiente, para ver si están en lo correcto o si tenemos que cambiar algo o agregar. ¿Qué tratamiento puedo arrancar? De una llamo y digo, bueno, a ver, el básico. ¿Qué podría ser? Y un tratamiento que sirve para todo tipo de celulitis es el venufriz. El venufriz es una radiofrecuencia multipolar. Es un aparato. Muy potente. Exacto. Que emite radiofrecuencia multipolar asociada a pulso magnético. Entonces, estimula la formación de nuevo colágeno, actúa sobre la flaccidez, actúa sobre la celulitis. Es uno de los más completos. Entonces, en una celulitis encipiente o en una celulitis con flaccidez, sirve. Después voy yo y te digo si está correcto o no, si lo cambiamos o agregamos algo más. Porque de repente si tiene grasa localizada, podemos hacer el venufriz y colocamos un cavitador. El cavix es el que usamos en nuestro centro. O de repente actuamos con el VelaShape. Que el VelaShape es la gran maravilla. Es otro aparato. Sí, es maravilloso cuando tenés celulitis asociada a grasa localizada. Ah. En ese caso. Ese es el VelaShape. Ese es el VelaShape que te combina láser con radiofrecuencia, con vacuum y con masaje de rodillos. Es como si estuvieras haciendo cuatro tratamientos todos juntos, todos a la vez. Ay, qué bueno. Y ese, un promedio, porque dependerá de cada caso, pero un promedio de cuántas sesiones para ir mejorando. Ya en la cuarta sesión tenés que notar un cambio. Ahí ya se empiezan a notar los cambios. Y lo que hablamos siempre es un mínimo de seis o ocho sesiones. Ese es el mínimo. Y a partir de ahí depende de lo que tengas. Depende de cuánto necesites, de cuánto tiempo hace que tenés la celulitis, si tenés kilos de más o no. Si tenés flaccidez, etc. Por eso es que tiene que ser personalizado. Vos podés arrancar el tratamiento, pero después tenés que personalizarlo para cada uno de acuerdo a lo que necesite. Pero alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero ir a hacerme algo para llegar al verano, que estamos a tiempo, para llegar bien. Llamo, pido un turno. Digo, ¿cuál era el último que dijiste? El VelaShape. El VelaShape. Si tengo unos kilitos... Sí, en general, el VelaShape siempre preferimos hacer una consulta previa. Pero para un Benufriz, igual siempre te atendemos, no hay problema. Siempre estoy. Si no es en un momento, es en otro que te voy a ver. Así que no hay mucho problema. Llamas de si tengo esto, alguna de las chicas te asesora, si no te veo yo y pedís una consulta conmigo. Silvia va pasando de un consultorio a otro, saluda y va viendo, aunque no tengas la consulta dada. Claro, porque lo que pasa es que en este momento por ahí no tenemos turnos hasta dentro de un tiempo y querés empezar el tratamiento mañana. Y bueno, yo no tengo... Sí, aparte, las mujeres llamamos para cuándo, para allá. Claro, no tengo tiempo de verte hoy, por ahí te puedo ver la semana que viene, tal vez sí, tal vez no. Entonces, bueno, la que quiera empezar, sí, puede llamar, empezar o a la asesora alguna de las chicas. Ahora, estos dos aparatos que realmente son fantásticos, que son indoloros, que vas, te hacen... Sí, son un mismo, sí. ¿Media hora, 20 minutos, cuánto es? Depende, depende de lo que necesites. Estamos hablando de un mínimo de media hora más o menos y no más de una hora. Generalmente no hacemos más de una hora. ¿Seguís trabajando, no pasa nada? No, porque son muy placenteros. No es invasivo. No es invasivo. Pero, si hay alguien que tiene una celulite un poco más profunda, digamos, ¿hay otras cosas? Hay otros aparatos, hay otros equipos y también tenemos los que sí son un poquito invasivos, que son los inyectables. Bien. Sí, por ejemplo, la mesoterapia y, por ejemplo, la lipodisolución. La lipodisolución es maravillosa para reducir grasa. Para ese rollito, hay gente que adelgaza, pero le queda, te dice, ay, este rollito de acá, ¿es para eso? Es para eso o para acelerar los tratamientos. Vos estás haciendo un tratamiento de Bella Shape y querés acelerarlo y achicar más rápidamente el rollito, entonces agarrás, yo te inyecto una lipodisolución. Ay, fantástico. Únicamente por médicos, por favor. Ah, bien. Bueno, aclarémoslo. Sí, hay que conocer al paciente, hay que saber que no tenga ningún tipo de reacción alérgica, ni problemas de salud, hay que tener en cuenta un montón de cosas y hay que saber reaccionar en consecuencia. Ojo, ojo, con estos tratamientos jamás deben ser hechos por nadie que no sea médico. No está permitido, ¿eh? Tampoco. No está autorizado. Vale la aclaración porque, bueno, lo que venimos hablando y que vos sabés que ha tenido mucha repercusión esto de, bueno, ir diciendo quiénes sí, quiénes no, qué cosas sí pueden hacerse, qué cosas no, porque está en juego nuestra salud. Sí, en otro, si querés, la semana que viene hablamos y te traigo fotos de tratamientos que no han sido bien realizados y que han traído consecuencias bastante nefastas y que vamos a recomendar a la gente qué precauciones tienen que tener, qué tienen que observar, qué tienen que ver en un consultorio. Realmente, bueno, fantástico. Chicas, llega el verano, no nos desesperemos porque la celulitis no se cura, se va cuidando, se va llevando. No se cura la celulitis. No. Pero bueno. Pero bueno. La podemos aminorar mucho. La podemos aminorar y como siempre con toda la sapiencia, toda la sabiduría, todo lo que estudia, la doctora Silvia Fonseca que no para de un congreso al otro y, bueno, siempre trayendo el último. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Si quieren, bueno, averiguar un poquito más, entran al Face de la doctora Silvia Fonseca y ahí van a encontrar todos los datos.